Ya llega otra vez gritando, sube por la escadrera Amenaza con matarme, cierro a los niños en el cuarto de atrás Me golpea, siento el dolor, pero duermas La humillación, la humillación Llamar a la policía, denunciarlo a la justicia Que lo metan en la cárcel, volver a inventar matarme La repulsa ciudadana, el apoyo feminista Mil doscientos periodistas, me he comprado una pistola Me he comprado una pistola Ya llega otra vez gritando, sube por la escadrera Amenaza con matarme, cierro a los niños en el cuarto de atrás Me golpea, siento el dolor, pero duermas La humillación, la humillación Me golpea, siento el dolor, pero duermas La humillación, la humillación Gracias.